hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar de carlos correa y la situación del tobillo estaremos hablando de un ex lanzador de los doyers de los ángeles campeón de serie mundial que anuncia su retiro del baseball de la grande liga y estaremos hablando de los nacionales de washington que firman un ex lanzador de los rocky de colorado sigue pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal active la campanita notificaciones del en un buen like y sobre todo comenten este vídeo te quiero invitar también a que si no has visto la biografía de manny ramírez te invito a que vayas al canal y disfrute de una de las biografías más importantes que tiene este canal de strike tirándole así que te la dejo por ahí para que vayas a darle un vistazo dicho esto vamos a empezar con las informaciones del día de hoy los nacionales de washington hacen una firma de un ex jugador de los rocky de colorado y vamos a ver vamos a escuchar de quién se trata dice que los nacionales de washington anunciaron que el lanzador derecho veterano chat cut firmó un contrato de liga menores con el equipo y fue invitado al campamento de entrenamiento de primavera de la grande liga de washington chat tuvo una efectividad de 5.72 y tasas de ponche del 17.8 por ciento y bases por bola del 9.4 por ciento muy por debajo del promedio en 137 entradas lanzadas con los rocky de colorado el año pasado y también se perdió la mayor parte de agosto debido a una distensión en la cadera dice por aquí que el derecho fue nuevamente colocado en la lista de lesionados justo al final de la temporada con una distensión en el tríceps y no se sabe cómo esa lesión pudo haber impactado en el desempeño inestable de court de 1.90 metros de estatura en septiembre o cómo afectó su mercado de agentes libres dice por aquí que durante seis temporadas en la grande liga tiene una efectividad de 4.74 en 576 entradas y dos tercios con los rockies de colorado y los piratas de piso en el 2017 fue el mejor año de car pero en esa actuación tuvo un word de 2.2 en 157 entradas y un tercio para los piratas de piso es la clara marca más alta de una carrera inconsistente desde esa desde esa temporada que ha lanzado sólo 348 entradas y dos tercios se perdió en 2019 recuperándose de una cirugía tomillón y acumuló un word de solamente un punto incluso a pesar de estos números mediocres que ha mostrado algunos destellos de poder lanzar al nivel más alto en la grande liga y se le ha mencionado con frecuencia como candidato comercial durante su carrera aunque lanzar para no con para no contendientes también ha jugado un papel en ese estado eso quiere decir que para él haber lanzado para equipos que no son contendientes a ganar la serie mundial pues ha ayudado a que él sea una pieza clave para cambio porque porque equipos que no son contendores él tiene menos presión y puede poner numeritos buenos y cuando usted debe cuando la equipos que si son contendores ven jugadores o lanzadores que tienen unos buenos números pues le llama la atención y qué pasa y bueno ahí aprovechan los equipos que no son contendores y aprovechan para atraer jugadores que puedan ser jugadores jóvenes jugadores nuevos para ayudar a esa finca a seguir creciendo solamente para eso son utilizados estos lanzadores vamos a pasar con la siguiente información y estaremos hablando de este lanzador llamado jake mcg y jake mcg que anuncia su su retiro del béisbol de la grande liga y fue campeón con el equipo los doyes en el 2020 dice por aquí el veterano relevista de la mlb jake mcg se retira le dice al famoso periodista mark toping del tampa bell times el ahora ex jugador de 36 años de edad dijo que regresará al tropicana field en algún momento de la próxima temporada para celebrar su paso por la organización de los reis de tampa bay y dijo lo siguiente siento que es el momento adecuado prefiero estar en casa con mi familia jugué 13 años ya en la grande liga gané una serie mundial en el 2020 ya es hora de parar no quiero esforzarme y seguir rebotando y cosas así y que estas fueron las palabras de este jugador le dice al reportero topping que una combinación de problemas continuos en la rodilla y el deseo de pasar más tiempo con su esposa y su hija contribuyeron a su decisión de alejarse en este momento de los diamantes de grandes liga magui ingresó a las filas profesionales hace casi dos décadas reclutado por los entonces del big race en la quinta ronda en el 2004 de una escuela secundaria de nevada pasó algunos algunas temporadas escalando la escalera de la liga menores como lanzador abridor apareció tres veces entre la lista de los 100 mejores prospectos de béisbol américa alcanzando el puesto 15 de cara a la temporada 2008 si bien los informes iniciales de un futuro potencial como abridor de la parte superior de la rotación no se materializaron quizás en parte debido a un procedimiento delato millón en el 2008 magui despegó al mudarse al bullpen en el 2010 o sea como abridor nunca pudo brillar en el nivel más alto que es la grandes liga pero en el 2010 pudo elevarse pudo elevar su nivel de lanzador siendo ya relevista en el bullpen así que ahí está buena decisión por él hay muchos jugadores que extienden 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 lo más que puedan en el béisbol de la grandes liga porque lo único que han sabido hacer toda su vida es jugar béisbol pero cuando ya las lesiones atacan cuando te cuando te ataca el sentimiento de quererte con tu familia que quizás con tu hija menor que con tu hijo menor y demás pues eso todo todo eso con todas esas situaciones te golpean y tú dices bueno yo no soy un jugador ya establecido de la alta calidad me tienen de aquí para allá de allá para acá pues es hora de retirarse y ahí está pero ya se lleva un anillo de campeón en el 2020 con los doyers de los ángeles vamos a pasar con la siguiente información y vamos a hablar de carlos correa señores el médico que chequeó a carlos correa en la firma de san francisco y en la firma de los mes reveló algo nunca antes visto y él como médico se que se quedó sorprendido vamos a escuchar qué fue lo que dijo este médico en cuanto al tobillo de carlos correa dice lo siguiente por aquí carlos correa fue uno de los agentes libres que más propuestas recibió en la temporada baja pero también de lo que más polémica género antes de hacerse oficial su firma con los mellizos de minnesota por seis años y 200 millones de dólares gigante gigante y los med cancelaron un contrato de palabras que habían hecho con el campo corto estelar boricua a causa de una supuesta lesión importante que arrastra su tobillo derecho recientemente el periodista del new york post john hayman redactó en un artículo que el médico responsable del examen médico de correa quien decidió mantener mantenerse en el anonimato no quiso revelar su nombre aseguró que el puertorriqueño tiene el peor tobillo que ha visto en su vida o sea los exámenes que arrojó este médico lo dejaron impactado y él dice voy a decir esto pero déjenme en el anonimato no quiero que no quiero que sepan quién soy él dice que el peor tobillo que él ha visto en su vida lo tiene carlos correa pese a que no sabe la identidad del doctor a que no se sabe perdón puede que sea el mismo que trabaja para san francisco o para nueva york pues con base en su declaración ya tuvo oportunidad de analizar a carlos correa cabe recordar que el conjunto de la bahía inicialmente acordó un contrato de 13 años y 350 millones de dólares mientras que los metropolitanos lo hicieron lo hicieron pusieron sobre la mesa un acuerdo de 315 millones y 12 temporadas las cuales estos dos contratos se echaron para atrás por el mismo motivo de su tobillo ambos clubes dice aquí se arrepintieron de firmar a carlos correa de última hora argumentando que aquella fractura de peroné que sufrió en el 2014 tendría serias consecuencias en un desempeño a futuro lejano la buena noticia es es que de las de las ocasiones que el campeón de serie mundial 2017 con los astros ha estado en la lista de lesionados ninguna ha tenido que ver con lo ocurrido en el tobillo y eso fue lo más extraño carlos correa ha ido como siete veces a la lista de lesionados y ninguna de esas veces ha sido por la lesión del tobillo pero con estas declaraciones de este médico la cosa se torna más preocupante que eso fue lo que hizo que los MED y San Francisco se echaran para atrás porque ellos dicen que a futuro puede que esa lesión tome presencia ahora él está joven pero mientras el tiempo vaya avanzando y el contrato de 15 de 12 años y él vaya poniéndose un poco más viejo quizás el tobillo ahí se vaya deteriorando y ahí empiecen los problemas pero el equipo de Minnesota pues se tomó el riesgo le dio un contrato de seis años y quizás ahí van a ver cómo se va resolviendo el asunto me gustaría saber sus opiniones acerca de este tema lo pueden dejar por ahí abajo en la caja de comentarios como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo comenten este video así que gracias por ese apoyo inmenso bendiciones y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!